Aplausos Queremos compartir este reconocimiento con compañeras, compañeros que investigaron y recogieron la memoria de otros pueblos de De La Goyena. Arechabaleta, Elgueta, Oñaki, también de Iba. Al tal de Ondo Viurtu, de Vergara, que surge a finales de los 80 y con quienes colaboramos desde el principio. La unión de todas estas inercias dio lugar en 1985 a lo que hoy es en Chorta 1937, Kultur, el cárter. Y así, como decía el poeta, golpe a golpe, verso a verso y en nuestro caso, de archivo en archivo, hemos ido rescatando historias de vida y, por supuesto, de muchísimo sufrimiento. Con el objetivo de resignificar esas memorias para poder compartirlas. Miles de kilómetros para llegar a esas personas y escuchar. Y así, poder poner rostro, nombre, apellidos, sueños y múltiples ejemplos de resistencia. No podemos convertir nuestro pasado en una simple y enrevesada estadística. Somos hijos, nietas, hermanos y cada vez más bisnietas de hombres y mujeres que lucharon por sus ideales. Ya fuera desde una trinchera o desde la soledad en las cocinas.